A pesar del coronavirus, Carmen Lomana continúa disfrutando de sus pasatiempos favoritos y apoyando con su presencia los diferentes espectáculos y actos culturales que se celebran en la capital con todas las medidas de seguridad. En esta ocasión la socialite asistió al estreno de Benamor en el Teatro de la Zarzuela y como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado acerca de la entrevista que Miguel Bosé concedió a Jordi Évole después de seis años sin hablar en ninguna televisión española. Me ha sorprendido todo, la sinceridad, la humildad a la hora de reconocer cosas, que dado el carácter de Miguel no es muy habitual. Él no se ha puesto tabúes, pero siempre ha sido una persona, y todos lo sabemos, muy privado con su vida y entonces ahí se ha abierto el canal. Desmintiendo que la pérdida de Evo de Bosé se debe a sus excesos, Carmen mantiene que es una cuestión emocional. Yo creo que eso es una opción tan personal, pero me parece que hay que ser muy valiente. Algunos apuntan que esa pérdida de voz tiene que ver no por lo de sus hijos ni por los problemas familiares, sino por la mala vida y por las sustancias que ha podido tomar. No, anda que no conocemos gente que ha tomado y toma sustancias y tiene la voz fenomenal. Y una de las cosas que más afecta a la voz es la tristeza y la angustia. Sin querer entrar en el negacionismo del cantante con el coronavirus, la socialite ha manifestado su opinión. Él está en ese bucle, pues sabrá ya y no puede. ¿Razones tendrá para compartir esos...? Bueno, por supuesto que si lo piensa tendrá razones. Ahora no, eso no quiere decir que sea lo que piensa la mayoría. Los demás deberían vacunarse y si no, que se vayan todos a una isla desierta, que estén ahí solos y así no contagian a nadie. Además, Loman ha señalado que Vosé se encuentra muy bien tras su reaparición mediática y ha desvelado que está en México con los cuatro niños y que no será hasta el verano cuando podamos verle de nuevo en España.